Estoy en el Paseo de la Fama y no creáis que el programa se ha estirado y me ha mandado a Hollywood, que no. Esto es lo que se ha montado para la presentación de los candidatos a los Goya y... ¡Uy! Estoy pisando a Penélope. Acabamos de entrar y vemos que están haciendo una entrevista Antonio Resines, allí en el fotocall para actores está Blanca Romero, pero mi sitio creo que es allí, que es donde está el fotocall para la prensa. Llega Blanca Romero, la de física o química. ¿Cómo te has preparado tu papel para AFTER? ¿Has recorrido todos los AFTER de Madrid o con ver ya lo que tienes en física o química ya tienes suficiente? No, los AFTER ya los había recorrido hace tiempo, sí, los de Madrid y los de Asturias. Elena Anaya ha dicho que si no salen bolas no la contratan. ¿Eso a ti te ha pasado alguna vez? En la serie no salgo en bolas del todo, pero bueno, hay mucha cama. Y en la peli salgo en bolas no se ve todo, pero sí se ve un completito. ¡Hola! ¡Que ya sé quién eres! Entre las mechas, ponerme guapa y tal, y aprenderme la lista de ministros, que el otro día hice un reportaje, pues no sé quién eres. Si algún día me ponen una estrella en Hollywood, que sepas que tú fuiste mi primer entrevistado. O sea, en los restaurantes se pone la primera persona que pagó, ¿no? Se pone el billete de 100, tú me vas a poner una foto mía, ¿no? Exacto. Yo no sé si voy a estar invitada al cóctel. Tú que eres un pagafanta, ¿me sacas algo? Yo te pago la fanta, el cóctel y lo que haga falta. ¿Y en quién te has inspirado para hacer ese papel? Yo he sido pagafantas como casi todo el mundo, así que bueno, he hecho un poco de memoria histórica más los relatos del director, que también era muy autobiográfica la cosa. Encantada de conocerte, Antonio. Igualmente, yo estoy emocionado de conocerte a ti, digo. Estamos haciendo una porra para ver quién se lleva el Goya este año. ¿El Goya de...? Mejor actor de reparto. No, no lo pongo. Sí. No, porque luego se sabe que he sido yo. Que yo esto lo cierro y hasta el día de los Goya no se abre. No me fío un pelo, ¿eh? De mí no, pero si mira qué cara de buena tengo. Lo cierro yo, ¿eh? Joder, que no entra, con perdón. Espera. Con suavidad. Con suavidad. Ahí está, ya está. Pero no vale abrirlo luego, ¿eh? No lo vamos a abrir. Esperemos que gane. Esperemos que no. Y el voto que ha dado Antonio Resines es para... Pone Ricardo Darín. ¿No sabes que lo has enseñado? No. Es mal que no he puesto Jordi Moyá, porque si no, vamos. Te digo que yo beso a todas las chicas de este programa. A mí no. Se dejan todas tus compañeras. A ver, tú te dejas. ¿Ves como no te dejas? Ahí vemos a todos los actores que escuchan súper atentos el discurso del señor González, el segundo de Esperanza Aguirre. Y bueno, alguna risilla se ve ahí. Ahora está hablando Álex de la Iglesia y a él sí que le hacen caso. Vaya éxito que ha tenido el discurso de Álex de la Iglesia. Como se nota que es el jefe, ¿eh? Antes le aplaudían menos al ser director y ahora que es el presidente pues le aplauden más. Hombre, también me aplaudían bastante, lo que pasa es que no daba discursos. La gala de los Goya se acerca. Yo ya tengo el vestido preparado y todo por si tengo que ir a cubrirlo. Dime qué película, no me puedo perder. ¿Qué te voy a contar? Entonces ninguna. Veo Titanic y ya está, ¿este fin de semana? No, vete a Avatar en 3D. No. Por favor, ver Cinespañol. Estamos haciendo una porra para ver quién va a ser la mejor actriz de reparto. Pero es mi candidatura. Es un compromiso, pero bueno, mojate. Tú no lo vas a contar, ¿verdad? Yo me puedo fiar de ti cien por cien. Hombre, siempre. Si se te nota. Pues esto es lo que opina Verónica Sánchez, mejor actriz, Daniel Sánchez Arevalo. Vamos a ver qué opina. Me ha pillado. Pues se lo voy a contar a Daniel. Le he preguntado a Verónica, tu actriz. Sí. Y mira lo que ha puesto. Qué maja es, de verdad. O sea, a lo mejor algún día te lo dan, pero mejor actriz. Sí, hombre, yo me puedo trasvestir y me va a quedar guay. Te has chivado, Mari. Es que es muy fuerte. Ya. Yo he confiado en ti. Bueno, pero arreglar ya vosotros vuestros problemas y eso, ¿vale? Bueno, pues ahora toca prepararse a conciencia la gala de los Goya. Ver las películas, ver las críticas. Eso sí, yo voy a empezar por lo más importante. Elegir vestido y unos buenos tacones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!